Dime Cerito, te digo que faltó A ver, dime Eh, no nos pusiste la comida Eh, no jodas Si, si, estoy revisando A ver, espérame, déjame revisar bien ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te leo el pedido que me habéis hecho Ajá Eh, me habéis hecho Agua, cola, tónica, limón Ajá Naranja, cerveza, ginebra, vodka, ron, whisky Eh, el sake y el licor Aquí no aparecía comida Oh, lol, men Bueno, también te digo Que tampoco os cabía, eh Sí, no, no iba a entregar Eh, ahora te paso con el escarabajito Entonces, ¿sabes qué? Ponme ¿De todos los ingredientes o de ingredientes varios? Si este ingrediente es varios No, mira, mejor ponme Ponme 200 panes de carne O sea, ponme 200 panes de hamburguesa 200 carne cruda Ajá 200 de pescado Y 200 de pimiento Y listo Vale, o sea, para hacer la El combo de pimiento Y el combo de hamburguesa, ¿no? Ah, exacto Vale Es para tenerlo claro yo Entonces, pescado Vale, sí, 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 sí Ok Pues ahora, cuando lo tenga, te llamo Vale, vale, ya está, cerito Chao, chao Gracias, man Bye Chao Gracias. 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 Dime cosas. Te puedo pedir dos alimentos y dos bebidas. Por supuesto. Vale. Un segundito. Que te he preparado esto por aquí. ¿Qué es esto de Ego Chaser? Eh... Sinceramente... Creo que no entiendo ninguno, así que no lo tengo muy claro. Eh... Por lo que yo sé, es chocolate, creo. ¿Y lo has probado? ¿Te gustaría probarlo? No, soy probado. No he propensado a comer nada de lo que esté en los estantes. La verdad. Por si acaso. Más que nada. Vale. ¿Sabes si han tenido suerte con el rasca-rasca? Pues... No han tenido espacio para el rasca, la verdad. No, la tontería no lo compraron al final. De hecho se lo voy a recordar, a ver si le apetece. No entiendo. Porque justamente viene Leio hablando del rey de Roma. ¿Qué es esto de Ego Chaser? ¿Qué quieres decir? Hola, sí. Sí, no. Justamente estamos hablando de eso. ¿Qué crees? Ay, se me olvidó el rasca-rasca-y-gane. Eso me lo... Me lo da a mi Por eso no, un segundo Un segundo que te he dado solo uno Ahí está esto Y aquí está esto Gracias Vale Vale, primero cobro el pedido grande Y ahora os lo rascas, vale Vale Vale, un segundito Vale, que me pillabais también Poniéndolo Lo de los pedidos recurrentes Debe a Génesis a su casa Tenía un tronco Ahí tienes esto No ¿Te da? Ok ¿Cuánto es? El mes tenía que sacar ese tronco A ver, ¿cuánto le falta? No sé por qué tiene un árbol en su casa No, precisamente es en su casa ¿Cómo explica? Lo que falta me lo cobra a mí Él tiene un tronco metido en una zona un poco Comprometedora para él ¿Y para qué sacarlo? Porque si se le queda Le pueden reventar la tripa Eh Eh Tiene un tronco en su interior Ajá Vale Bueno Ahí está, perfecto Sí, sí, sí Un tronquito ahí Bueno, es un tronco pequeño Pero creo que muy molesto para todo ser humano Oye ¿Dónde dejó? Ah Está en mis carvajitos ahora Vale Está abierto ¿Por qué comería un tronco? No le viene bien Eh ¿Dónde? Ah Joder Yo ya no sé dónde es que Ah, bueno Si tú dices que ahí cabe esto Yo te creo Yo te creo Mira, te pongo aquí Diez filitos de pimiento Un poco apriento Te pongo aquí El panda burguesa Ay, bueno Ya si eso lo llevo en la espalda Por aquí Te dejo esto No sé cómo Muy bien Pero yo te lo dejo ahí Y esto En la esquina Que queda aquí A la izquierda Y Y Todavía cabe mucho más No sé cómo Pero cabe mucho más Tengo ni idea Oye ¿Por qué cabe tanto aquí Y luego en mi coche Cabe bastante menos? No entiendo ¿Y por qué le busca la lógica a esto? Buen punto Voy a seguir trabajando Con eso ya te he respondido Sí, 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 sí Con eso te he finiquitado Entiendo Totalmente Vale Y los rascas Eeeh Ese se me lo cobra a mí Vale ¿Cuántos eras? Yo ya he perdido la cuenta Eeeh Cinco para él Y cinco para mí Y me ponen un par de hamburgues Vale Que me voy a morir ya ¿Pero tú por qué le llamas tronco al tronco? ¿De qué tronco estamos hablando? Del tronco No de ese tronco Que a ti te gustaría El tronco que sale Ah, ah El tronco El tronco, sí, exactamente ¿Que cómo lo llamo? Ajá Bueno, ¿tú por qué le llamarías tronco? Eeeh Lo llamaría tronco En caso de estar mal del estómago Y llevar varios días Sin poder ir de baño Bueno, eso sí, también Fue un puto Uy ¿Qué ha pasado con muchisión? Claro Por el tronco Por el tronco No, no, no Eso, de hecho Ojalá no te pasase nunca Vale Entonces son Diez rascas ¿Te cobro los diez a ti? Y dos hamburguesitas Que estoy a dos pasos de San Pedro ¿Sabes? Vale, y dos hamburguesitas Vale Vale Vale, Jota No tardamos Venga, voy Yo no puedo tener ¿Encontró la casa? No, no la encontró Pues tú, quien fuera tú Aunque es uno de los grandes placeres de la vida Eeeh Vale 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 ¿Puedo preguntarle a Nix si me puede hacer algo para sacar tronco? A mí eso me lo cobro a mí. Sí, 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 pero ¿en qué termina tu tarjeta? Bueno, y ese era el 26. Vale. Bueno, eso sí. Técnicamente tendrías más humanidad con eso. Ahí tienes esto por aquí. ¿Qué me da un sentimiento? ¿Sacar troncos? Sí, un sentimiento de satisfacción. Sí, eso es verdad. A veces me pasa, no sé. Hay veces que de repente... Es comer, dormir, beber, cagar y coger. Son los cinco placeres del ser humano. ¿Qué sería coger, agarrar algo? Bueno, para mí sí. Depende de la zona geográfica. Sí, es que aquí cada uno entendemos lo que queremos cuando creemos. Pero bueno, coger sería... Bueno, gente, voy a coger la caja. Ahora vuelvo. Entiendo. Sí, sí, sí. Gracias, corazón. No puedo sentir ninguna de las cinco. Hombre, también te voy a decir... El no pasar hambre... El no pasar hambre... No sé yo si es una de ventajas. Yo lo contaría como ventaja. Sí, sería una ventaja. El problema es que ya no tendrías el placer de comer. Bueno, pero también la necesidad. Puedo fingir sentir placer. Eh, eh, sí, sí. Como una hamburguesa, entonces digo... Ah, qué placer. No, podrías decir más bien... Mmm, qué riqueza. Mmm, qué riqueza. Exacto. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, tenemos pendiente, ¿no? Por cierto, Leo... Dime, dime. Para el siguiente pedido entero, ¿vale? Ahora que lo tengo todo apuntado bien. Prepara el banco, ¿eh? Eh... No. A ver, es que... Ahora le voy a dar lo que le falta y te lo pagará. Sí, no te preocupes. No, 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 no. No, 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 no. Sí, la ha pagado entero, la ha pagado entero. Sí, no, yo le he pagado todo. Sí, es que... El dinero no hay problema. Porque eso... O sea, creo que... No, no lo he calculado entero, pero creo que es una factura como de 110 y pico mil. Ya. Que hemos dejado los camiones con eso abierto y está todo dentro. Eso te iba a decir yo. Ya está, está, este... Oye, pero ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, también te digo... Como siempre, un placer verte. Un placer y... Un placer veros, chicos. Aprendiendo esos... Esos placeres y... Gracias por el nuevo vocabulario. De nada. Ah, que expliques. Cuando quieras más. Cuando quieras más vocabulario, busca. Estoy en el afterlife. De acuerdo. Excelente. Nos vemos, señores y señorita. Venga. Adiós. Suerte. Adiós. 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 A partir de ahora... ¿Yo? Voy a preguntar una palabra para simular sentir ese placer. ¿Qué puedo decir al tomar algo? ¿Algo bueno o algo malo? Agua, por ejemplo. Agua. Es que el agua es inolora y no tiene sabor. Además, sí que... Simplemente te hidrata. En tu caso, no sé muy bien qué haría, la verdad. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Alcohólica o sin ser alcohólica? Sin ser alcohólica. El agua. No soporto demasiado bien los refrescos y tal. Qué casualidad. Me gusta el agua. Oye, pues ves lo más sano que hay, de hecho. El otro día fui al mar. Bueno, pero seguro que tenías unas vistas maravillosas. Así es. Las personas se sentían más tranquilas. Pude notarlo. Sí, es una magia que tiene estar cerquita, al menos. ¿Qué haces para pasar el tiempo? Depende del día. Normalmente, no sé si te fijas que tengo en el oído un auricular. Me pongo música. A veces me veo alguna pelea antigua. Todo depende. ¿Y en tus días libres, qué sueles hacer? Ah, pescar, correr, ir a la montaña. A veces voy a la... Por la costa de las Badlands para que sea un poquito más seguro. Menos gente, más calma. ¿Te gusta estar solo? Hay veces que me gustaría no estarlo, pero... Sí, se podría decir. Entiendo. Hay veces que uno no puede elegir. ¿Tienes muchos amigos? Sí. Sí. O al menos me gustaría pensar eso. Hay veces que hoy día cuesta saber quién es un amigo.